Para todos los mexicanos que han apoyado a Canelo, que han apoyado a Julio, a los que le van a Canelo, a los que le van a Julio, va para eso esta pelea, porque es una pelea que va a sacar chispas. Tú eres un hombre de boxeo, eres un maestro. ¿Cómo podrías analizar este combate entre Julio César Chávez Jr. y Saúl El Canelo Álvarez, lejos de que sea tu hijo? Sí, no, mira, yo lo he analizado una y mil veces. Yo sé que va a ser una pelea difícil, una pelea dura. Hemos visto lo mejor de Canelo, sabemos que Canelo es un peleador que contragolpea muy bien, que aguanta golpes, que pega fuerte, pero nadie es invencible a River River, ¿me entiendes? Aparte Canelo siempre ha sido el más fuerte, el que siempre ha estado en un estado de confort peleando. Nunca he peleado con un peleador tan grande y tan fuerte como Julio, que le aguante golpes. Entonces ahí se va a ser la clave. La última, Julio, la famosa apuesta. ¿Qué me puedes decir acerca de esa apuesta? ¿Qué es lo que tú sabes de este pacto que hicieron entre caballeros? Mira, en esta apuesta la verdad yo me enteré y yo no estoy de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo y yo me concluí con Canelo que esta apuesta no puede ser. ¿Por qué? Porque no es ético. Porque hay muchas clápsulas ahí en el contrato donde no es válido que no puedan apostar a sus bolsas. Porque imagínate, se puede interpretar mal, te voy a decir por qué. Porque hay unas clápsulas ahí donde dice, si Julio se pasa media libra o una libra, Julio tiene que pagar un millón de dólares. Entonces si Julio, vamos a suponer, si Julio se pasa de listo, él puede subir 10 libras a la hora de la pelea y dice, pues lo que me corresponde, lo que me queda. O sea, va tu bolsa contra mi bolsa y yo subo el peso que yo quiera. Es un decir, ¿me entiendes? O sea, hay clápsulas que no es válida la pelea, no es válida. Entonces, se hicieron una apuesta, una apuesta entre ellos que es para una fundación que ellos quieran destinar. Yo le dije, me dijo Julio, destínalo, si ganas tú, destínalo para la clínica Baja del Sol y destínalo para lo que él quiera. ¿Qué piensas del 80% a 20% de ganancias? No, 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 no tanto, no tanto, no creo. Pero César, como que César, Canelo dijo que él va a respetar lo que su apuesta, pero que todo dependía de usted porque él le tiene mucho respeto a usted como boxeador que es. Sí, ya lo practicamos, le doy la gracia, la verdad, o sea, Canelo siempre ha tenido mis respetos, lógicamente va a pelear con mi hijo. Yo le dije que si él, lógicamente yo quiero caer con mi hijo, pero si él gana de una forma clara y contundente, yo lo voy a felicitar y le doy un abrazo. Gracias Julio. ¿Qué tan grande va a estar el día de la pelea a su hijo? Muy más grande que tú, muy más grande que tú. ¿Julio? ¿Cómo ves que Jumir se lo ha metido a la cabeza a Canelo en esta porque nunca ha tenido un contricante tan difícil? ¿Cómo, cómo? O sea, cómo se le metió la cabeza ya, ya lo movió mentalmente a Canelo, tu hijo. ¿Y lo va a mover más el día de la pelea? Y él va a empezar, ya sabes, a entrar más en él. Hola Julio. Julio.